Audio libro Manuel el esclavo capítulo 2 Un nuevo hogar. La señora Isabel se encariñó mucho con Joaquina. Era buena y trabajadora mientras descubría lo cruel y mala que era su hija a quien vio repetidas veces entrar al establo con el capataz que era amante de Mariana. Por órdenes de Mariana Ramón intentó abusar de Joaquina. La golpeó en su cara y la tiró al piso pero la señora Isabel llegó a tiempo al establo para salvar de aquella cobardía a la joven Joaquina. La señora Isabel no le contaba a su esposo por miedo que él sufriera un ataque al corazón ya que padecía de alta presión. Corría febrero de 1795 y a sólo un mes de cumplir sus 15 años Joaquina recibió una promesa de la señora Isabel. Le dijo Joaquina pídeme un regalo para tu cumpleaños y sin importar lo que sea yo te lo daré. Joaquina lo pensó. Sabía que la libertad no se la darían porque un esclavo era un bien valioso y le pidió que por favor la vendiera a otra granja para alejarse de la crueldad de Mariana. Así fue como el 18 de marzo, dos días después de cumplir 15 años, Joaquina fue vendida a Mr. William, un tío de la señora Isabel. En la hacienda de Mr. William habían 120 esclavos y Joaquina fue puesta en las barracas para trabajar en la molienda de caña. Se empezaba el trabajo a las 5 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. El día del trabajo habían 5 capatazas listos para detener cualquier esclavo que intentara huir de aquella hacienda de Mr. William. Joaquina era una joven muy trabajadora y obediente. Rápido se ganó el cariño del patrón y el respeto de los capatazes. En agosto de ese año conoció a Maurice, un esclavo de 19 años que trabajaba en el área de agricultura donde plantaban papas, tomates y otras hortalizas que alimentaban a la gente de aquella gran hacienda. Joaquina se enamoró mucho de Maurice, pero tenían poco tiempo para verse, ya que trabajaban en lugares distintos. Así pasaron 5 años de novios hasta 1800. Maurice, de 24 años, le pidió como esposa al patrón a Joaquina. Mr. William decidió darle a la esclava de 20 años como esposa a Maurice, ya que ambos eran buenos empleados. Mr. William no tuvo problema en casarlos, no sin antes decirles y aclarar que los hijos de ambos le pertenecerían a él y que como esclavos y él podría venderlos a los niños si lo deseaba. Ambos no tenían otra opción y aceptaron como regalo de boda a Mr. William nombró a Maurice como encargado de la agricultura de la hacienda. El viejo Rudolph ya era muy anciano para ese puesto y le regaló una pequeña cabaña cerca de los sembradíos para que fuera el hogar de Maurice y Joaquina. No era grande, pero tenía un gran fogón que calentaría las noches mejor que en las barracas. Así Joaquina se convirtió en agricultora por primera vez. Le tocó sembrar la tierra como lo hacía con su padre y su madre en Quindía, su bella tierra que estaba tan lejos. Aquello le traía grandes recuerdos de su familia. Las jornadas de trabajo eran muy largas y la comida muy poca para alimentar bien, por eso muchos no soportaban y se debilitaban, cosa que enfurecía a los capataces. Pero así pasó el tiempo hasta 1804, cuando Joaquina dio a luz a su primer hijo, a quien llamaron Joao, como su padre de Maurice. Ya con el bebé en la espalda, la jornada de trabajo era aún más dura para Joaquina. Pero no se podía parar para no ser castigados. Así, Maurice y Joaquina seguían laburando con un bebé al lado. Llegó el año de 1808 y nació Zulema, la segunda hija de la familia. El pequeño Joao y Zulema tenían que jugar en la tierra mientras sus padres trabajaban duro. En 1810 nació Manuel, al que llamaron así por el padre de Joaquina. Joao ya con seis años ya era un pequeño agricultor al lado de sus padres mientras su hermana Zulema y el recién nacido jugaban en la tierra. Era casi imposible escapar de aquella isla. Los que lo intentaron casi todos murieron por latigazos o cazados por perros. Así que la familia no podía ni siquiera pensar en escapar de aquel lugar. Ya para 1816, mis padres tenían otros dos hijos, Braulio y John. Yo con seis años recuerdo que me gustaba mucho la música y el baile. Mi padre me ponía a trabajar en la agricultura, pero no me gustaba. En mi inocencia creía que podía escoger mi vida y quería ser músico. Lo más triste que recuerdo de ese tiempo eran los castigos. Un viejo a quien llamábamos tío Billy murió después de recibir 40 latigazos. Por la sencilla razón de tener una vieja arma que había encontrado, la tenía escondida entre sus cosas. Una pistola encontrada por los patrones en los esclavos era un delito grave, ya que pensaban que podía armar un alboroto y escapar. El 15 de octubre de 1816, Mr. William le dijo a mi padre, Maurice, «Tienes cinco hijos. Son muchas bocas para mantener. Tendré que vender a dos de tus hijos». Después de tres días, Mr. William escogió a Zulema y a mí, Manuel, para ser vendidos. Mi madre nos consintió mucho los siguientes tres días. Lloraba y nos besaba mucho. Ni mi hermana ni yo sabíamos por qué. Nos vendió a un patrón de Nueva Orleans. Mi madre Joaquina nos puso un collar africano a Zulema y a mí y nos dijo que ese era el símbolo de nuestra familia y que los mantuviéramos puestos siempre. El nuevo patrón nos dejó con nuestros padres cinco días más. Yo los disfruté mucho. En mi inocencia sentía la necesidad de abrazar a mi madre como que sabía que no la vería más. El día de partir, Maurice, mi padre, y mi hermano Joao, nos prometieron buscarnos algún día y la familia lloró mucho juntos. Así llegamos a Nueva Orleans, a la nueva finca donde éramos esclavos. Pasaron cuatro años en aquella plantación de algodón hasta que en 1820, Zulema, mi hermana, fue vendida a un patrón de Norcarolina. Con doce años mi hermana era separada de mí. Yo tenía solo diez años. Al despedirse mi hermana me enseñó el collar que mi madre nos había dado y me dijo, no me olvides, mostrándome el collar de ella. Así con solo diez años comenzó un martirio de esclavitud, castigo en mi vida. En los próximos diez años intenté escaparme cinco veces. En todas fracasé. Y mi espalda y piernas estaban muy marcadas por las cicatrices de látigo y mordidas de perros. Siempre regresaba a mi cárcel, aquella plantación donde trabajaba sin pago. Y mi única alegría eran las noches cuando tocábamos algo de música y bailábamos en las barracas. Pensaba que a mis veinte años ya no podía tratar de escapar de nuevo. Era 1830. Y yo no quería seguir viviendo así. Pensé en el suicidio y hasta que conocí a la señora Mary, una linda mujer blanca de treinta años, su esposo Mr. Holland, un hombre de cincuenta años, tenía una pequeña granja en Illinois. La señora Mary se enamoró de mí y hizo que su esposo me comprara para su hacienda. Para evitar sospechas, la señora Mary le dijo a su esposo que comprara cinco esclavos, entre los que estaba yo. Para tapar sus amoríos conmigo, la señora Mary compró a una esclava de 18 años llamada Simona y me casó con ella. Simona sabía desde el principio que sería mi esposa, pero tendría que compartir su marido con la patrona. Con la patrona Mary. Aprendí el oficio de herrero en la finca y después de un año fui nombrado el nuevo capataz. Simona por su parte era la cocinera de los patrones. La hacienda tenía un área de ganado y cuatro hectáreas de tierra donde se plantaba tabaco. Éramos veinte hombres y cinco mujeres esclavos en aquella hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!